Hoy Greenpeace está realizando una protesta en frente de la tienda Levi's en el centro Coyacán, México. Estamos exigiendo a esta marca internacional que asegure ropa sin tóxicos y ríos sin contaminación. En el informe Hilos Tóxicos al Desnudo encontramos que esta marca está vinculada a la contaminación de los ríos de México. Hoy exigimos a Levi's un compromiso serio hasta cero descarga de sustancias tóxicas, porque la moda no debería de costarle al planeta.